Está con nosotros el doctor Carlos Aira Bedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Como estamos virtualmente sacudidos por la cantidad de informaciones procedentes del mundo oficial, del mundo político, del mundo institucional, hay otros episodios que tienen, en su momento anterior y tienen ahora, pero ahora están ocultos, una gran información que permanece desgraciadamente desplazada. Pero desplazada por falta de interés o por falta de conocimiento. Creo que sobre todo por esto último, por falta de conocimiento. En su momento, hace dos años, tuvo una enorme trascendencia, una enorme difusión, que en la cárcel de Cruz del Eje se vendía marihuana que venía incorporado en los sándwiches de Miranesa. que, a su vez, se responsabilizaba de esta operativa a los encargados de la cantina de la cárcel. Y el hecho estuvo, no solamente trascendencia local, sino nacional, por lo ingenioso del procedimiento que se había utilizado para vender la marihuana que previamente había sido, obviamente, introducida ilegalmente. Se vende en la cárcel de Cruz del Eje droga. Era una noticia, sí, impactante. Durante dos años, los dos acusados, el encargado de la cantina y su empleado, fueron responsabilizados de ese hecho. Además, se les negó sistemáticamente la libertad, a pesar de que estaban imputados de un delito que permitía la descarcelación, se les negó la libertad. Y recientemente se difundió que en pocos días más se iba a realizar el debate de la causa. Y efectivamente, se realizó durante muchos días en el tribunal de Dian Funes, en la Cámara del Crimen de Dian Funes. Una Cámara del Crimen que tiene los mismos integrantes desde el año 1992, desde que se creara el tribunal. Los doctores Asís, los doctores Serafini y el tercer miembro del tribunal que fue el que presidió el debate. Llegamos a ese juicio, yo digo llegamos porque fui defensor de uno de los imputados, el principal, el dueño de la cantina. Pasaron todos los testigos que podían deponer, el preso que llevaba la mercadería a los pabellones que hacían a veces de Faginero, guardia cárceles, etc. Responsable de la brigada de canes especializada en la detección de drogas de la policía. Es decir, todo un conjunto de personas que podían dar fe de lo que allí había ocurrido, de la existencia de la droga, del procedimiento que se había empleado, etc. Junto con mi socio en la defensa del doctor Sebastián Becerra, nosotros requerimos entre las pruebas que fueron aceptadas por el tribunal, el tribunal presidió por el doctor Ruiz, fueron aceptadas por el tribunal en el sentido de concurrir a la cárcel y verificar cómo era el funcionamiento de esta cantina, qué hay próximo a la cantina, hay una sala de visitas y están los internos en oportunidad de ser visitados, que la droga podía haber ingresado por las visitas y no haberse efectuado el control debido por parte del personal de guardia cárcel, es decir, establecer el lugar con la visión directa, personal y a su vez también intransferible de esta visión por parte de los jueces cómo era la operatoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? No quedarse con los testimonios, ir al lugar. Entonces se fueron desde la ciudad de Dianfunes a la ciudad de Crudeleje, que queda ciento y pico de kilómetros, constituirse en el lugar, hacer una inspección ocular completa, verificar personalmente cómo era esta operatoria y saber si efectivamente aún cuando viniesen en esos sándwiches cerrados aparentemente en forma hermética, cómo podían haber sido introducidas la droga en los sándwiches, no por el personal que la vendía, el personal, digo, la gente de la cantina, sino por terceros. Esos terceros podrían ser las visitas que a su vez se las proveían a sus visitados. Un punto. Y en otro punto, mirar cosas que se vio en la audiencia del debate las filmaciones de la Cámara de Seguridad, muchas Cámaras de Seguridad, hay muchas, algunas funcionan y otras no funcionan, pero las que funcionaban permitieron reproducir el movimiento interno de la cantina, de los internos, de las visitas, todo lo cual desmentía que desde el lugar donde se efectuaba la entrega de esos ángeles con la droga, lo que importa son los elementos criminales, es una cosa anecdótica, circunstancial, pero era el ingenioso procedimiento que se utilizaba para la introducción de la droga y su posterior venta en el interior de la cárcel. Entonces, quedaba con esas visiones que mostraban las Cámaras de Seguridad desmentidos. Absolutamente lo que habían dicho varios de los testigos acerca de cómo eran los desplazamientos internos, que había lugares donde solamente permanecía el guardia, que había un control, que no pasaba nadie, que no circulaba nadie por el lugar donde se, a su vez, se desplazaba el interno que se encargaba de transportar esta mercadería, etc. Todo esto conformó un cuadro de situación que terminó en lo siguiente. El fiscal de la causa, el doctor Funes, que es un hombre muy riguroso, se convenció de que allí había por lo menos una situación de duda acerca de lo que era la acusación. La acusación originalmente era muy grave, por lo que significa vender o entregar en un establecimiento carcelario droga y haberse supuestamente probado. Aquí quedaba involucrado también evidentemente el servicio penitenciario que quiso responsabilizar al cantinero y a asociado que no eran del servicio penitenciario. Está clarísimo. Siempre hay una maniobra de ese tipo y aquí quedó al descubrir. Tal es así que el fiscal de la Cámara el día martes en la audiencia del debate que desgraciadamente como ocurre con frecuencia además porque no es en la ciudad de Córdoba no tuvo la trascendencia que tuvo la difusión en su momento de los hechos pidió la absolución de los dos acusados que llevaban dos años de enciar. Uno de ellos era presidente del Tribunal de Cuentas. Bien, ahora le iba a decir al final gracias por recordármelo lo iba a decir al final. Nosotros por nuestra parte también coincidimos que había que absolverlo pero sosteniendo que no por la duda sino por haber una certeza negativa en el sentido que no se había probado absolutamente nada. Ya lo dirá el Tribunal cuando haga conocer los fundamentos el Tribunal por supuesto los absolvió de la acusación que pesaba sobre ellos y ordenó su inmediata libertad que se efectivizó ese mismo día la sala de audiencia estaba llena de familiares de los acusados que aplaudieron a rabiar esta vez no hubo insultos ni discriminaciones sino aplausos un clima de reconocimiento a la acción de los miembros del Tribunal del Fiscal de los Defensores etcétera. Y hago una aclaración para terminar que es esta uno de los dos acusados era Tribuno de Cuentas de la Municipalidad de Cruz de Edeca y a él en un momento determinado como al otro acusado que era el encargado y explotador de la cantina y concesionario se les ofreció en un juicio abreviado una salida diríamos elegante entre comillas de ponerlos en libertad con una condena de tres años de prisión ya sea efectivo o en supuesto porque para ese entonces llevaban cumplido ocho meses y permitía recuperar la libertad yo no recuerdo si era en suspenso o si era efectiva pero de todas maneras lo que significaba la condena de tres años era la libertad y este miembro este técnico dijo de ninguna manera voy a aceptar una conciliación de este tipo un acuerdo que está previsto en la ley no hay ningún acto de inmoralidad no voy a tolerar ni aceptar ni consentir semejante propuesta porque no tendría cara para ver a mis hijos a mis vecinos a los que me votaron a mi esposa a mi familia yo prefiero seguir preso un año más se comió y efectivamente estuvo un año más y podría haber seguido estando mucho tiempo más si el juicio no se hubiese celebrado con la relativa celeridad con la que se celebró hubo necesidad previamente de que nosotros tratáramos de excluir al tribunal separar al tribunal de Cruz del Eje para que la causa fuese tramitada por otro tribunal y entonces se le correspondió fue remitido el proceso a la cámara del crimen de Dianfury recusando a uno de los miembros del tribunal de Cruz del Eje quedó desintegrado del tribunal de Cruz del Eje que no nos merecía confianza para el caso y lo pasamos al tribunal de Dianfury lo que pasa lo que pasa es que si aceptaba esas condiciones era asumir la culpabilidad era asumir la culpabilidad tener una condena quedar desprestigiado para siempre no poder mirar a los ojos a los miembros de su familia y quedar descalificado socialmente y políticamente ante la comunidad de Cruz del Eje ahora quedaron ya desvinculados totalmente absolutamente porque fueron absueltos de toda culpa y cargo y consiguientemente liberados el día martes yo espero que la difusión que tuvo en aquel entonces que no la ha tenido en estas horas porque muchos otros hechos como dije al comienzo los han desplazado me deja ser por lo menos una especie de rehabilitación periodística porque el periodismo tiene este estilo difunde las acusaciones con cierta algarabía pero cuando vienen las sentencias absolutorias o las desplazan del interés o alguna otra razón puede también incidir aquí ha quedado en serio inconveniente para el servicio penitenciario pero y se supo finalmente como fue la trama de como se ingresó a la droga la sospecha ahora sí la sospecha es que la visita de esos internos no obstante lo que aparentemente esto era hermético el sándwich de milanesa que venía preparado desde una panadería del exterior era abierta muy inteligentemente y muy habilidosamente allí se introducía la marihuana se volvía a cerrar y se utilizaba todo un circuito interno para pasar la marihuana no que la venda de la marihuana por parte de los que estaban a su cargo con la exportación del negocio de la cantina fuesen los responsables de tal conducto gracias doctor muy amable muy gentil